Para todos aquellos que piensan que el gobierno hizo mal en agrupar los días feriados de octubre, sumando dos días de vacaciones para que los empleados disfruten de un periodo de vacacional o vacacional extra al año, sentimos decirles que no compartimos con su manera de pensar. Sencillamente porque están equivocados y porque en términos generales resulta una desconsideración negarle a las personas el derecho a disfrutar de un descanso adicional. No quiero entrar en el terreno de discutir si estas vacaciones agregadas son un privilegio o un derecho, porque resultan ser ambas cosas, pero al final de cuentas somos del criterio que son un acierto y además necesarias, porque en medio de tantas atribulaciones el ritmo de vida que están imponiendo los tiempos modernos obliga a las personas a desconectarse por medio de cortos periodos vacacionales. Sin embargo, esto de las vacaciones tiene sus bemoles, porque aunque somos partidarios de que la gente disfrute y descanse, hay empresas donde no se puede bajar la guardia, porque la naturaleza del servicio que prestamos vuelve imperativo, la presencia personal para hacerlo posible. Ese es nuestro caso en los medios de comunicación, donde como decía un viejo sacerdote de una parroquia española, la mise de cuerpo presente, o sea, un medio de comunicación puede disponer de toda la tecnología de punta, pero esta funciona con la inyección que le damos al recurso humano. Además, porque quienes están de vacaciones necesitan estar informados y vayan donde vayan, buscan el medio de su predilección para estar al tanto de lo que ocurre en el país y en el mundo. De ahí que la responsabilidad en esta clase de trabajo nos impone, en cierta forma, no una esclavitud, pero sí una disciplina para cumplir con el deber de mantener informados a los televidentes. Tomar vacaciones no significa necesariamente ir a un lugar determinado, porque hay quienes creen que solo en el mar se pueden eliminar las telarañas mentales, aunque el mar es cierto, es un sitio precioso para relajarse y descansar física y mentalmente, también se puede disfrutar una deliciosa vacación en un sitio de montaña, especialmente en aquellos lugares donde hay bellos parajes y caídas de agua que hacen de la vida una delicia, porque una combinación montaña, río o quebrada proporciona un equilibrio mental que repercute de manera positiva en el estado de salud. Sea cual fuere el lugar que se escoja para unas vacaciones, lo que debemos buscar es la mayor tranquilidad posible que permita abandonar la rutina por unos días, que es lo que las autoridades han procurado y que la mayor parte de la gente ha aprovechado. Unos desde el pasado fin de semana, mientras que los empleados del sector privado apenas unos cuatro días y medio. Sin importar de cuántos días sea el periodo de vacaciones, este ayuda a cargar baterías para eliminar el estrés que es altamente dañino para la salud de las personas, evitando desde luego las imprudencias que pueden costar la vida. Las vacaciones son saludables. Las personas que solo disfrutamos de vacaciones en el periodo de verano y en la época navideña, nos hemos acostumbrado a esos dos periodos, pero una vacación intermedia en octubre resulta relajante y positiva. Aconsejamos a todos los compatriotas que han tenido la dicha de alejarse de la rutina durante estos días, que a la vez es necesario prepararse para retornar con un buen estado de ánimo al trabajo el próximo lunes, porque, y esto es bueno decirlo, las vacaciones se otorgan como un beneficio necesario para que los empleados tomen un tiempo para relajarse, pero no para mortificarse el último día de las vacaciones, pensando en que lo mejor sería quedarse descansando por más tiempo y sin deseos de retornar al trabajo. Esto que algunos psicólogos llaman el temido estrés post-vacacional, se puede vencer desde el primer día que se empiezan a disfrutar las vacaciones, haciéndose un esquema mental en el que debemos proponernos que vamos en busca de un corto descanso, porque hay grandes retos y desafíos que afrontar al concluir las vacaciones. Los que están disfrutando estas vacaciones de octubre, que la disfruten. Donde nos estén viendo, deben mentalizarse que el próximo lunes vendrán cargados de energías para rendir en sus labores mucho mejor que como lo venían haciendo y que eso les hará merecedores de un mayor reconocimiento de la empresa donde laboran. En fin, que lo que están ganando en estas vacaciones, además de un merecido descanso, es una reactivación de su capacidad creativa para rendir más. Las vacaciones habrán terminado el domingo y el lunes deberán enfrentar las obligaciones habituales, pero vendrán llenos de energía positiva para hacer las cosas de la mejor forma y el objetivo será ganar puntos en el trabajo para disfrutar mucho mejor las próximas vacaciones, porque al final de cuentas el ciclo que nos queda a las personas trabajadoras es trabajar y luego descansar. Y las vacaciones, como dicen en Costa Rica, son pura vida. Así son las cosas y así se las hemos contado el jueves 5 de octubre del 2017. Buenas noches. Buenas noches.